¿Alguien deliberadamente prendió los incendios de Valle de Bravo sin ningún objetivo de agricultura? No lo puedo asegurar 100%, pero los indicios que tengo yo hasta ahorita, eso indican que alguien prendió o está prendiendo, no solamente prendió, sino está prendiendo, se están prendiendo fuegos porque, por ejemplo, ocurren a altas horas de la noche o en puntos que están muy cercanos uno de otro. Sin embargo, nosotros esto lo dejamos a la fiscalía para que investigue. No tengo en estos momentos elementos para señalar quiénes o cómo lo hicieron, pero sí puedo decir que han sido fuegos intencionales. ¿Están controlados todos los incendios en este momento o hay algunos que siguen fuera de control? Los cuatro están controlados. Diría yo que a esta hora están también liquidados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!